Segundo bloque de la mañana de Unirío TV y bueno, vamos a abrir el segmento con la página deportiva. Tenemos invitados a Juan Ignacio Carvalho. ¿Cómo te vas, Juan? Hola, ¿qué tal? Buen día. Es docente, Juan es docente. Está estudiando el profesorado de... Estudiando, faltan los últimos materias. ...cuarto año estando, ¿no es cierto? Cuarto año, me faltan los últimos materias más, sí. Bueno, y contanos un poquito lo que es la Universidad de Nápoles. Les contamos a la gente, Juan Ignacio Carvalho es estudiante del cuarto año, del profesorado de Educación Física de nuestra universidad y en julio, del 3 al 14 más precisamente, se va a ir a participar a Nápoles. ¿En busca de qué, Juan? Bueno, nosotros vamos a ir al torneo en busca de siempre nuestra mejor actuación, como intentamos lograr siempre en todos los torneos. Sería muy bueno entrar en la final, en un campeonato mundial, más allá de la categoría que es para menores de 25, pero, bueno, hoy en el mundo los menores de 25 están entre los 10 mejores del mundo, así que va a haber buena competencia, digamos, así que ingresar a la final sería un buen logro. Y siempre intentar mejorar nuestra marca o hacer una buena performance. Acá tenemos algunos datos. Campeón Panamericano de los Juegos Universitarios 2018 en Brasil, campeón argentino en los Juegos desde el 2016 y el 2017, y venís recientemente, nos estabas contando recién, de participar en el Sudamericano de Mayores de Lima. Sí, así es. Estuve ahí en Lima ahora hace una semana, compitiendo en el Sudamericano de Mayores, que, bueno, logré hacer mi mejor marca. Como digo, ese es el objetivo nuestro, siempre hacer nuestra mejor actuación en los torneos más importantes. Así que, bueno, viene de mejorar mi marca en Sudamericano y que es el número 4 de Sudamérica. Así que, bueno, estoy contento de la experiencia. Actualmente sos el número 4 de Sudamérica. Así es. Recalcamos que no es los Juegos Universitarios estos que tuviste participando en Lima, no son exclusivamente para el deporte universitario, sino que es... No, no, los que participé no son Juegos Universitarios, es el Sudamericano de Atletismo de Mayores de la Confederación. ¿Tu especialidad siempre fue el lanzamiento de bala, Juan? No, hice el lanzamiento de bala y el lanzamiento de disco hasta el año pasado. Este año decidí especializarme en una para poder mejorar y dedicarle todo el tiempo a una sola prueba. Es una disciplina olímpica el lanzamiento de bala. Contanos un poquitito los pormenores de los que se caracteriza este deporte, por ejemplo. ¿Cuánto pesa la bala, no? Siempre es el interés general que tiene la gente cuando ve por televisión el lanzamiento de esta disciplina. Sí, sí. Bueno, la bala puede tener distintos diámetros, pero siempre pesa 7 kilos 260 gramos. Hay más chicas, más grandes, de acuerdo a la densidad, pero siempre 7 kilos 260. ¿Es uniforme y es universal el tamaño para todas las disciplinas? ¿Fue ese deporte universitario, fue ese deporte profesional, olímpico? Sí, sí, sí. Por lo menos es de acuerdo a las categorías por edad. De sub-23 para arriba, ya se lanza con la de 7, que es la olímpica, digamos, la mayor. Y después en categorías más chicas hay de 6, de 5. Las marcas proveedos, por ejemplo, la marca tuya, ¿cuál es? Y respecto, por ejemplo, de lo que es la primera marca mundial. Bueno, hoy por hoy, mi marca es 1831. En el mundo, estoy número 109 del mundo. El número 1 del mundo tiene 22 y algo, que es una locura. De hecho, hoy por hoy, la prueba tiene uno de los niveles más altos dentro de todas las disciplinas del atletismo, porque hay 6 de los mejores de toda la historia compitiendo en el mismo momento. Así que tiene como una de las pruebas con más nivel. Pero creo que son 3 o 4 que tienen arriba de 22, hoy por hoy en el ranking, y después bajan de 21, 20, 19, 18. ¿Vos cuántos años haces que estás incurriendo en esta disciplina? No hace mucho, no hace mucho, porque yo hice otros deportes antes y cuando empecé con esto no lo hice, no lo hacía de forma profesional, entrenaba medio así nomás. Y bueno, hace, ponele, 3 o 4 años que me dedico bien de forma profesional a esto. Y antes de empezar a comenzar a competir en estas disciplinas, bueno, te inclinaste por empezar a estudiar el profesorado de Educación Física aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Claro, así es, sí, sí. Y vine a Río Cuarto, en realidad, con otra mentalidad de probar un par de carreras que tenía en mente y como no me gustaron, sí me dediqué a ayudar a la Educación Física. Luego pensás ejercer la docencia, qué planes, qué expectativas tener respecto a la carrera. La docencia a mí, lo largo, no me gusta. Dar clases así en la escuela no me gusta. Me gusta mucho más el entrenamiento y eso, así que probablemente me dediqué a eso. Y las horas actuales, ¿cómo las llevas? Estudiando una parte, compitiendo y esforzándote y practicando la disciplina olímpica por el otro. Hoy por hoy lo que más hago es entrenar, sí, o sea, dedico siete, ocho horas por día a eso. Y trabajo un tiempo también, como preparador físico en un gimnasio. Trabajo con deportistas, con un par de gente que, porque es un gimnasio de crossfit, así que trabajo también ahí con esa parte. Y bueno, y el resto del tiempo, por ahí si tengo algo libre o algo, estudio. Lo que pasa es que, como te digo, estoy sacando materias, entonces estudio para los llamados y nada más, ¿no? Viste, no llevo, como no curso, no necesito ir estudiando todo el tiempo. Es una disciplina amateur y es muy difícil el camino, ¿no? Para acceder a las instancias en las cuales vos estás intentando acceder. ¿Cómo es el sustento económico para estar participando de torneos internacionales permanentemente, no? Deseamos Lima, deseamos Brasil y ahora nada más y nada menos que Nápoles, Italia. Es muy costoso el tema de la preparación, el tema de los viajes, el tema del mantenimiento. Tendrás un cuerpo técnico que más o menos esté trabajando a tu lado. ¿Cómo vas logrando ese sustento económico en una disciplina que es eminentemente amateur? Bueno, de a poquito fui, de a poquito como que voy creciendo en ese aspecto, porque al principio cuando empecé no tenía ayuda de nadie. De a poquito conseguí ahora el gimnasio donde yo estoy trabajando. Fue mi primer sponsor, la primera gente que me ayudó fueron ellos dándome el lugar para entrenar. De a poquito me dieron el servicio de la kinesiología, que también nosotros lo usamos mucho. Nutrición también después. Y bueno, hoy tengo gente por ahí que me ayuda más desde lo económico. Tengo una casa de inversiones en mi pueblo, una casa de cambio, perdón, que por ahí me ayuda por los torneos. Pero siempre tenemos que andar reneando. Por ejemplo, ahora para este torneo tenemos que pagar todo, mucha plata. Y bueno, hasta ahora no he recibido ayuda de nadie, solamente de la casa esta de Beagrano, que me ha dicho que me iba a ayudar con una parte, pero todavía no sé ni cuánto. Así que estamos en busca de eso, digamos, esperando a ver si la universidad nos da una respuesta, o si la municipalidad o alguien para... Eso que te quería preguntar, no hay ningún, hasta el momento no hay ningún subsidio municipal, de fomentos del área de deportes de la municipalidad que te esté solventando hasta ahora. Para este viaje no, no, no. Este año la municipalidad me ayudó en otros viajes, pero no, en este todavía no tengo respuesta. Y en estos casos, ¿cómo juega el rol del SENART? Por ejemplo, que siempre da permanentemente becas de fomento a deportistas que se están iniciando en las actividades. ¿No has tenido ayuda del SENART directamente desde Buenos Aires? No. Bueno, ahora que nos fuimos a Lima, por ejemplo, ese gasto fue todo cubierto. No pagamos nada, no pagamos viaje, no pagamos nada. Ahí sí interviene la Confederación Argentina, el ENAR, y bueno, ahí se encargan. Pero este torneo, como es de carácter universitario, pertenece a una federación que se llama FEDUA, Federación de Deportes Universitarios de Argentina. No es ya de la Confederación Argentina de Atletismo, ni de otra teoría. Entonces, no interviene el ENAR, ni nada. Esto está solventado por la FEDUA, que ha dado siete cupos cubiertos. Y yo en el orden de mérito soy número ocho, así que quedé afuera por un poquito. Así que bueno, me tengo que solventar los gastos. El otro día, cuando nos visitaste, aquí en los estudios del Canal de la Universidad, nos hablabas de tus sueños olímpicos, ¿no? Este juego particularmente que se va a desarrollar en Napoleón, ¿es clasificatorio para una instancia olímpica? Bueno, nosotros, a ver, lo importante para ir a un juego olímpico es tener la marca mínima. Si yo puedo hacer la marca mínima en un campeonato provincial, voy, lo mismo. Ahora hay un sistema nuevo que es por puntos, y bueno, algunas competencias suman puntos para estar más ubicado en el ranking. Pero son las dos formas de entrar, digamos. Con la marca mínima, que la puedo hacer en cualquier torneo, o con el sistema de puntos, que creo que debería estar entre los mejores 30 o una cosa así. No tengo bien claro eso. Depende del torneo. Pero bueno, esas son las dos formas, digamos, de ingresar a los Juegos Olímpicos. ¿Y cuál es la marca mínima que se debe requerir? Hace mucho tiempo que la marca mínima es 20 algo, 20, 20, 20, 50. Así que no es una locura, digamos. Gustabas en 18.30, lo habías dicho, así que no estás muy lejos. 18.30, no, yo no la veo imposible, digamos. De hecho, estamos trabajando para eso, nada más que es un proceso muy largo. ¿Son muy difíciles de acortar los tiempos de llegar a esas marcas con una preparación continua, permanente y bastante estricta? Mira, no puedo darte una respuesta exacta, ¿no? Pero, por ejemplo, este año nosotros ya llevamos más de un metro de mejora. Arrancamos el año con 17.32. Y ahora tengo 18.31. Bueno, un metro. El año pasado también, un metro y 10 centímetros. Y bueno, no siempre voy a poder mejorar un metro a lo mejor. Siempre tenemos muchas cosas para mejorar, desde lo técnico, desde la preparación física. Que eso es bueno, porque cuando se nos acaba en eso, ahí se nos acabó, digamos. Pero bueno, lo bueno es eso, digamos, que tenemos mucho para mejorar, que sabemos qué mejorar, estamos trabajando en eso. Contanos un poquitito de los Juegos de Nápoles en sí. ¿Cuántos países van a intervenir? Si es para Latinoamérica o para Europa o para todos los continentes. No, no, no. Tengo entendido que son todos los continentes. Participa todo el mundo, digamos, todos los países. El tema es que no todos los países tienen atletas, ¿sí? Y no todos los países, es como ejemplo, a lo mejor hay gente como yo en otra parte del mundo que ha quedado fuera de esa selección solventada o paga y quizás no logra reunir el dinero y bueno, no puede participar. Pero el que tenga la marca mínima puede acceder a ese torneo. Eso es, digamos, cualquier país del mundo. ¿Tenés contactos con tus pares, con tus colegas, por ejemplo, de los muchachos deportivos de Argentina? Sí, con la gente de Argentina sí, porque viajamos siempre juntos, estamos en el mismo equipo nacional. Incluso también con gente de otros países también, de las competencias y de compartir por ahí torneos. Uno va haciendo amistades y sí. Conozco gente, chicos de México, ponele que sé que van a participar, de Chile. Así que sí, sí, tengo relaciones, se sabe por la ley. Finalizamos un poquito ya, Juan, con la indagatoria previa a la participación tuya en los Juegos de Nápoles y queremos ver un poquito cómo es tu preparación física. ¿Llevas una dieta? ¿Llevas una nutricionista? Más o menos, ¿cómo es la preparación habitual de un deportista de élite en esta disciplina olímpica que es el lanzamiento de bala? Bueno, mi preparación física, todo nuestro entrenamiento, yo lo he dividido en dos partes. Tenemos un turno a la mañana que es la parte de pesas, que eso nos demora unas tres horas o un poquito más, depende del periodo en el que estemos. Es todo pesas, ¿sí? Aparte trabajamos la fuerza, la fuerza explosiva, en ese momento también hacemos ejercicio de movilidad, de coordinación, se trabaja todo lo que, dependiendo del periodo en el que estemos. Y la otra parte es a la tarde, que la hago yo a la tarde, por cuestiones de horarios de entrenamiento, porque mi entrenador trabaja a esa hora, entonces justo me queda ese horario. La hago de 7 a 10 de la noche, son tres horas más, a veces incluso más también depende del periodo. Es donde trabajamos la parte técnica, hacemos lanzamientos o hacemos ejercicios técnicos específicos para mejorar alguna parte. Bueno, después yo también cuento con un nutricionista, Andrés Biasi, de hecho, para agradecerle. Con él empezamos a trabajar, nuestro objetivo desde que empecé a trabajar con él ha sido subir de peso y ya hemos subido como 9 o 10 kilos, así que bien, vamos bien en eso. Me parece que también es un proceso que cuesta muchísimo, además de que, bueno, es caro también. Yo, por ejemplo, un ejemplo, necesito comer un kilo de carne por día. Claro. Un kilo de carne por día. Se complica en estos tiempos. Dos litros de yogur o leche por día, bueno, etcétera, once fruta, entendés, como que es muy caro. Pero bueno, venimos bien, haciéndolo bien. También cuento con un psicólogo, Lucas Simones se llama, con él empecé a trabajar hace poco, pero bueno, me está dando una mano grande ahí. Y una vez a la semana o cada dos semanas, dependiendo de cómo estamos y en qué periodo también, uso mucho el servicio de kinesiología, que lo hago ahí en el Kaizen, que ellos también me dan esa mano. Así que, sí, tenemos de todo, ¿cierto? La preparación física en este momento la estoy armando yo, junto con otro profe, Ari Seldrán, el dueño del Kaizen, que, bueno, trabajamos juntos, vemos las cosas. Y técnicamente me ayuda Walter Armoye, que es mi entrenador, digamos. Bueno, nos están avisando que se nos va acabando el tiempo, así que, bueno, simplemente nos resta desear que puedas conseguir el sustento económico, la ayuda necesaria, como para viajar en perfectas condiciones a Nápoles. Y a partir de allí, bueno, ya estamos estableciendo un contacto frecuente con vos y con toda tu gente, de tu equipo técnico, para que ver, seguir de cerca los pasos que desarrollas allá. Y a la vuelta, por supuesto, nos cuente más o menos cómo ha sido esa experiencia. Buenísimo, dale. Muchísimas gracias. Esperamos bien.